¡Bienvenidos! ¡Súper Sábado! ¡Halloween! ¡Estamos en vivo! Aunque tú pareces muerto ¡Adelante Cholita! ¡Ja, ja, 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 ja! Hoy en Súper Sábado un extraordinario sexy Halloween, pero empezamos con una gran estrella ¡La guapísima Chantal adelante! Chantalcita hoy día está sentenciada ¿Cómo podemos ayudarte? Pueden ayudarme mandando un mensaje de texto al 9966 con la palabra opción 23 o llamando desde su teléfono fijo al 14 18 7, por favor, no me quiero ir, Prince me va a matar si me voy Señores, vamos entonces, vamos a hacer con esto los invito a votar por Chantal. Maestro, por favor Así empieza ¡Súper Sábado! Súper Sábado ¡Súper Sábado! Súper Sábado 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 Los Chicos de Piso 14 Súper Sábado Súper Sábado Súper Sábado Gracias por ver el video.